Gracias por estar una vez más con nosotros, por conectarse con la revista de Medicina y Salud Pública. En nuestra redacción estamos complacidos de estar con ustedes, de llevarles siempre temas en materia de salud y de ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Hoy, de la mano de expertos, de especialistas, para hablar de temas muy importantes, generalmente después de los 40 años. Un tema muy debatido en el mundo de la ciencia también, y es la presbicia, esta pérdida progresiva de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos, y suele presentarse justamente después de los 40 años. La presbicia es inevitable, pero es muy importante saber educar, conversar sobre las formas de tratarla, sobre la forma de prevenir también o reducir su impacto. Hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a profundizar sobre la presbicia, y lo vamos a hacer de la mano de un médico especialista, el doctor Gabriel Cordón, y el doctor Gabriel es óptico, técnico, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Morón. Tiene una especialización en contactología, y por eso le agradecemos mucho, doctor, que haya estado con nosotros aquí en Medicina y Salud Público, que nos esté acompañando para hablar de este tema, de la presbicia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un placer para mí, gracias por convocarme para hablar de este tema tan interesante. Muy bien, doctor. Bueno, antes de entrar a preguntarle, pues, digamos, hacerle consultas que, digamos, rutinarias, que muchas personas se harían sobre la enfermedad, hablemos a grandes rasgos sobre qué es la presbicia, cuáles son sus características principales, y cómo estamos en Puerto Rico, quizás, con ese tema. Bien. La presbicia es un error de refracción, ¿no? Lo que se dificulta es la visión cercana en la presbicia, y esto aparece aproximadamente a los 40 años, en personas de edad media, como vemos, pero también en adultos mayores, ¿no? Impacta fuertemente en adultos mayores, y es una condición en la que el cristalino empieza a perder su capacidad de ayudarnos a hacer foco, ¿no? La imagen, la imagen que vemos en visión cercana debe hacer foco en la retina, que es este tejido sensible, que es donde la imagen se forma en el ojo, ¿sí? Y el cristalino es un lente que nos ayuda a hacer foco. Tenemos un primer lente que es la córnea, dentro del ojo está el cristalino, que es el responsable justamente de ayudarnos a hacer foco. Empieza a perder esta capacidad para adaptarse, para ayudarnos a lograr este foco, a partir de los 40 años. Y eso básicamente es la presbicia. Perfecto, doctor. ¿Y cuál es el panorama quizás que tiene esta condición? Digamos, dependiendo de cualquier parte del mundo, en América Latina es mucho más frecuente, o quizás en Europa, o es generalizado quizás el tema, le pasa a muchas personas. Claro, es generalizado, es algo que a partir de los 40 años aproximadamente, algunas personas, algunos presbitas prematuros lo pueden encontrar antes y algunos otros por alguna condición específica algunos años después. Pero podemos ponernos de acuerdo en que alrededor de los 40 años todos vamos a ser presbitas, todos. Independientemente de la condición ocular que tengamos anteriormente, que puede ser un paciente miope, puede ser un hipermétrope, una estímata, a pesar de esas condiciones, o además de esa condición, va a aparecer la presbicia cuando lleguemos a los 40 años. Justamente por esto que te decía recién, el cristalino empieza a perder esa capacidad que tiene de ayudarnos a hacer el enfoque correcto sobre la retina. Entonces, en conclusión, todos. No hay un lugar en el mundo, no hay como si, y lo tenemos muy estudiado, y lo conocemos de la miopía. En este caso, en la presbicia, frente a la presbicia, todos los seres humanos somos iguales. Ok, perfecto. Y es quizás muy común. Entonces, es una condición bastante común. Perfecto. Doctor, ¿qué papel juegan las gafas? Digamos, los lentes o las gafas que son recetadas. Si una persona las usa o no se usa, puede que se desarrolle más progresivamente la presbicia, o no tiene nada que ver, o de qué depende el uso de las gafas. No, el uso de gafas es una asistencia, como también así los lentes de contacto, o una otra solución posible, como es la cirugía, frente a determinados errores refractivos, como son la miopía, la hipermetropía, y el astigmatismo. La presbicia es una más de esas condiciones, o error refractivo, que como te decía, aparece a los 40 años, y las gafas son una solución, ¿sí? Las gafas son una solución, como lo es también para un paciente miope, o hipermétrope. También lo son las lentes de contacto, y eso es un poco la novedad, ¿no? Hasta aquí los presbitas muchas veces resolvían sus necesidades con gafas, ¿sí? Y ahora están apareciendo alternativas novedosas, innovadoras, realmente muy interesantes. Perfecto. Doctor, ¿y qué tratamientos existen actualmente para la presbicia? Usted nos contaba allí un momentico sobre cirugía, también, pues, creo que hay implantes. Y después hablemos un poco sobre todas estas posibilidades que hay alrededor del tratamiento de esta condición. Claro. Bueno, esto tiene que partir de una evaluación que debe hacer el médico oftalmólogo, ¿no? El médico oftalmólogo, también el optómetra, en el análisis, en la consulta, van a determinar cuál es la condición del paciente, y esto también va asociado a estilo de vida y a salud general. En función de esa evaluación, es cuando se, de alguna manera, orienta al paciente a las soluciones visuales. Una solución visual es la cirugía. No siempre en pacientes presbitas la cirugía es la mejor solución. Las gafas son una solución, son una solución para muchos pacientes con lentes multifocales, con lentes bifocales, que dan diferentes prestaciones, y aquí realmente es donde aparece el estilo de vida, ¿no? Hoy, a los 40 años, somos realmente muy jóvenes, tenemos un estilo de vida muy activo, deportes, vida social, y aquí es donde aparecen los lentes de contacto innovando, ¿no? Y dando una alternativa nueva a los doctores y a los pacientes, ¿no? Los oftalmólogos, los optómetras, tienen esta nueva herramienta. Bueno, ya hace algunos años que los lentes de contacto también son una opción, pero aparecieron nuevos diseños realmente muy valiosos. Bueno, aquí la alternativa para los doctores y sobre todo la solución para los usuarios, para los pacientes, como te decía recién, ¿no? Ajustado a su estilo de vida, alguien que hace deportes, un presbita, alguien joven, 40, 45 años, haciendo actividad física, con gafas, tal vez, no encuentre la mejor solución. Y aquí es donde la cirugía es una alternativa, pero hay que hacer una evaluación puntual, no todos los pacientes son operables. En cambio, cuando hablamos de lentes de contacto, sí tenemos ahí una posibilidad de cobertura mayor, de asistencia, o de encontrar soluciones visuales que en definitiva es lo que buscamos. Perfecto. Doctor, quizás esta pregunta que le hago en este momento se la pueden hacer muchas personas porque siempre son las recomendaciones que nos da el doctor o el oftamólogo, en este caso, de cuidar nuestra visión. Tal vez de alimentarnos bien porque eso es para todas las condiciones. Hay forma, quizás, de que una persona acelere la aparición de presbicia por, digamos, porque usa sus ojos de mala manera, uno utiliza la luz adecuadamente, fuerza sus ojos para ver o sencillamente es algo que ocurre con la edad y es inevitable. Es muy buena la pregunta, realmente es muy interesante porque sí, es algo que aparece con la edad y es inevitable. Pero de alguna manera, de alguna manera, podemos sugerir algunas prácticas, algunas acciones que... Para cuidar. Para cuidar la salud ocular, por supuesto. Y estás muy bien orientada cuando hablas de la luz. La luz es muy importante, es muy importante cuando trabajamos en lo que nosotros llamamos visión cercana, en una lectura o en una actividad de cerca, en unos 40, 50, 60 centímetros, es muy importante hacerlo con muy buena luz. Es muy importante también el parpadeo frente a dispositivos digitales, ¿no? El parpadeo es el que colabora con la distribución de la lágrima sobre la superficie ocular. La lágrima es quien va a proteger a la córnea y es la que nos va a ayudar a sostener la salud corneal y ocular. Eso es también muy importante. Y es muy importante la actividad física, beber mucha agua y una dieta equilibrada. La alimentación, por supuesto, por supuesto, que eso colabora. Entonces, estas personas a quienes estén cercanos a la presbicia, estas recomendaciones los pueden ayudar a ralentizar algo la aparición de la presbicia. Claro que sí. La alimentación y el ejercicio son fundamentales, entonces, para mantener la salud en líneas generales y no se escapan, por supuesto, nuestros ojos, que es tan importante. Doctor, ¿hay alguna condición quizás de los ojos o otra enfermedad, no sé, astigmatismo, glaucoma, miopía, que puedan empeorar la presbicia o no? Bueno, hay algunas condiciones como la diabetes, por ejemplo, que tienen una incidencia y pueden generar que aparezca prematuramente la presbicia. También, la toma de algunos medicamentos, en algunos casos muy puntuales, pueden también provocarlo. Pero, la verdad es que, en concreto, la edad. La edad es la que nos marca la referencia y cuando llegamos a aproximadamente los 40 años vamos a estar necesitando resolver esta condición, esta presbicia que aparece. Claro que sí. Y si hay familiares que quizás, abuelos, padres, que sufren de problemas oculares con más razón, hay que hacerse una visita constante al oftalmólogo, aún más. Esa es una recomendación muy importante, perdón que te interrumpa, pero el examen anual, el examen anual ocular es una recomendación importantísima, es cuando el profesional tiene la oportunidad de identificar estas condiciones, de sugerir tratamientos o un mejor comportamiento, cuando hablamos de presbicia, por ejemplo, de alertar al paciente sobre la necesidad de una buena iluminación y una buena alimentación como conversábamos recién. Muy importante el examen visual anual. Perfecto, la visita al médico anualmente. Doctor, hace un momento usted nos habló de la cirugía, yo quería preguntarle en qué casos la cirugía, como usted lo mencionaba, no es una opción y cuáles son los exámenes que se hacen previamente a un paciente para saber si es buen candidato a cirugía. Claro, hay una serie de exámenes importantes, lo primero es la salud ocular, las condiciones de la córnea, la realidad es que la cirugía en estos casos es una cirugía que genera cierta invasión, es invasiva, entonces los tejidos corneales tienen que estar muy sanos, la estructura del ojo debe ser muy, pero muy sana y estar muy cuidada y conservada. Esto es una función específica del oftalmólogo, el oftalmólogo va a hacer una serie de estudios y análisis de situación previo a sugerir una cirugía. Como te decía anteriormente, en la presbicia la cirugía no es la práctica más difundida, creo que todavía en este canal hay muchas posibilidades y hay mucha investigación para mejorar en este sentido las técnicas y los elementos con los que se logra controlar la presbicia. Seguimos teniendo en gafas y en lentes de contacto entiendo hoy herramientas mucho, mucho más importantes para el común de la gente, siendo también la cirugía una opción, pero todavía está más difundida la utilización de gafas y lentes de contacto. Hablando de esas dos opciones, doctor, ¿esta cirugía es definitiva o una persona cuando se opera debe volver a usar gafas? ¿Puede pasar o definitivamente son los resultados? Sí, los resultados son muy buenos cuando se toman en cuenta las consideraciones previas que es lo que habitualmente cualquier oftalmólogo especializado hace, siempre se minimizan, se busca minimizar la posibilidad de errores y en este caso no escapa esa condición, ¿sí? Pero bueno, el ojo presenta condiciones dinámicas habitualmente, puede cambiar, si hay cosas que pueden ir sucediendo que cambian la condición de la salud ocular y entonces luego de una cirugía es necesario siempre estar muy atento con muchos controles, con muchos controles. No es habitual pero puede suceder que requiera otro tipo de corrección en algún momento, sí. Perfecto. Doctor, hablando de la cirugía de la intervención como tal, muchos se preguntarán ¿es dolorosa? ¿es ambulatoria? ¿cuánto dura? ¿Cómo es un posoperatorio? El antes y el después. Es ambulatorio, si es ambulatorio generalmente es así, hay diferentes técnicas, depende del especialista, depende de la decisión que el oftalmólogo tome, pero es ambulatorio. Como te decía, no es la cirugía más común, pero es una cirugía posible y se han minimizado muchísimo los riesgos por lo cual el paciente puede estar muy confiado si el profesional con el que entabla la relación le recomienda esta solución visual. A la presbicia también le dicen vista cansada, ¿no doctor? ¿Por qué razón tiene esta denominación? Pensemos, ¿no? Que, ¿cómo identificamos inicialmente a la presbicia? ¿Cuál puede ser un signo inicial? Bien. Un síntoma. Un signo, sí, un síntoma, pero es un signo para decirlo más precisamente. Es cuando nos cuesta leer, cuando tenemos alguna dificultad para la visión cercana, cuando debemos extender el objeto que estamos visualizando, cuando nuestros brazos quedan cortos, ahí aparece la presbicia. Estos son elementos claves, ¿sí? Y son los que rápidamente identificamos y no hace falta ir al médico para eso, ya el mismo paciente identifica que alguna dificultad tiene y eso lo lleva a la consulta. Entonces, la visión cercana se ve condicionada y por eso decimos vista cansada, alguien al todo a leer, a utilizar dispositivos digitales, empieza a tener dificultades. Ni hablar si lo está haciendo de noche y con poca iluminación, si esto aparece con mucha presencia. Doctor, ¿es más común en mujeres o en hombres o es indiferente? Es indiferente, es indiferente porque tiene que ver con el cristalino. El cristalino, como te decía, llegando a los 40 años pierde esa capacidad que tiene, es muy flexible, por supuesto que los músculos ciliares tienen un rol muy importante en el comportamiento para el cambio de forma del cristalino para que enfoque a diferentes distancias. Esto empieza por una situación lógica, fisiológica a modificarse, perdemos esa capacidad de ver de cerca o empieza de alguna forma a restringirse esa capacidad y estos indistintos hombres y mujeres vamos a encontrar por igual. Perfecto, no respeta género la presbicia. Exactamente. Doctor, una vez una persona sometida a una intervención quirúrgica, pues a cirugía, ¿a cuánto tiempo comienza a ver mucho mejor, digamos, a cuánto tiempo de la operación y también cuándo puede retomar sus actividades diarias, quizás ejercicio o otras cosas que hacía en su rutina? Sí, por supuesto que hay una serie de condiciones a tener en cuenta, esto va a depender de la técnica a utilizar, del modo de la cirugía, del paciente, de la condición general de salud del paciente, pero lo que podemos decir es que en el corto plazo el paciente va a estar logrando incorporarse a sus actividades habituales sin demasiadas dificultades, pero va a depender mucho de las técnicas y del paciente, ¿sí? Y del paciente. Perfecto. Doctor Gabriel, ¿hay algo más que podamos saber de la presbicia que usted quisiera añadir, que sea importante, algún dato importante a tener en cuenta? Me gustaría también poner el foco en las otras opciones de corrección que son realmente muy interesantes. En cuanto a gafas multifocales hay una variedad de diseños y calidad de diseños muy, muy, muy importantes y en cuanto a lentes de contacto realmente hay innovaciones que hoy en el mercado están teniendo una importancia clave. Por ejemplo, en Colombia se ha lanzado un lente de la empresa Johnson & Johnson con un diseño que se llama la pupila optimizada realmente muy interesante que le propone y le permite al paciente resolver imágenes de lejos de distancia intermedia y de cerca muy bien y con mucha libertad con mucha libertad en diferentes situaciones en diferentes situaciones sociales o deportivas. Esto es realmente una evolución muy importante. Hay otros laboratorios que presentan lentes de contacto con soluciones similares. La contactología es un área también donde la innovación tecnológica es increíble las herramientas que nos está permitiendo tener. Entonces, sí me gustaría poner un poco el foco también en estas opciones, en estas oportunidades, en que los préfitas sepan que tienen diferentes soluciones, que no solo la cirugía es una solución, las gafas, las lentes de contacto, especialmente las lentes de contacto por el campo visual que le permiten al paciente tener, por la libertad de movimientos, por lo saludables que son también, los actuales materiales de muchos de los laboratorios que hay en el mercado latinoamericano permiten una gran transmisión de oxígeno, permiten un uso realmente saludable y son para nosotros, para los adaptadores de lentes de contacto, para los profesionales de la visión, una herramienta habitual y también de fácil acceso para el paciente sobre todo, la cirugía dependiendo del país donde nos encontremos, en Colombia, en Puerto Rico, en Argentina, puede tener mayor o menor acceso o permitir mayor o menor acceso, sin embargo, gafas, lentes de contacto están en el alcance económicamente de la mayoría de la población, encontramos ópticas y profesionales en las ópticas muy preparados, muy preparados para poder dar excelentes soluciones, entonces, recomiendo también estas otras formas de solución, como soy contactólogo y como me dedico a esto, a la adaptación de lentes de contacto, recomiendo especialmente los lentes de contacto y este que te mencioné de Johnson & Johnson que es Acubiu Oasis en la versión multifocal, realmente también lo está haciendo muy muy bien con excelentes soluciones a partir del trabajo profesional que hacen los optómetros, perfecto, ¿no doctor? Excelente estas recomendaciones y pues lo que nos mencionaba al comienzo, la visita al doctor, al oftalmólogo es vital, es vital para poder estar al tanto, para tener un tratamiento óptimo, oportuno y por supuesto las opciones son muchísimas y son óptimas para la comodidad de cada persona y poderlas adaptar. Gracias al doctor Gabriel Cordone, quien es optamólogo, óptico técnico y es también especialista en contactología por haber estado con nosotros aquí en MSP doctor, muchas muchas gracias. Muchas gracias a vos, chao. No, a ustedes de verdad por acompañarnos y a todos ustedes por haberse conectado, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia, para nosotros es muy importante que ustedes conozcan todo sobre las diferentes condiciones médicas de la mano de verdaderos especialistas, es un gusto acompañarlos y recuerden que nos ocuenta en todas las redes sociales y en www.medicinaysaludpublica.com puede ampliar cualquiera de estos temas. Hasta pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com y en www.medicinaysaludpublica.com y en www.medicinaysaludpublica.com Gracias por ver el video.